En estas cinco presas, vamos a repetirlas, Puerto La Paz, Pico del Águila, Fronteriza, Víboras Tanques y Filtro 2, con una obra total de 1200 millones de pesos en lo que tiene que ver la construcción de los diques y las obras en los colectores. Pues aquí se siente una obra muy importante del gobierno federal en beneficio de las condiciones de vida de todas las personas que producen muchísimo para nuestra ciudad, para el mundo, los trabajadoras, trabajadoras, las y los estudiantes que viven en la zona poniente de nuestra ciudad y la protección de nuestro río Bravo. Un dato que quisiera nada más comentar, sumando lo que hiciste ahorita de la protección de las personas, la zona poniente de la ciudad se encuentra casi el 40% de la población total de la ciudad y es la zona que menos infraestructura, menos equipamiento de inversión tiene. Así es, eso ha sido un problema que por décadas se ha tenido aquí en nuestra ciudad, se ha olvidado la zona poniente, ahí vemos las imágenes, miren las calles sin pavimentación, aumentar las situaciones de riesgo, asentamientos humanos que están en peligro si no se hacen estas obras. Gracias.